Bien, hola a todos, hola a los asistentes aquí en persona y a los que nos siguen por streaming. Estos son nuestros seminares de la filosofía de la ciencia en IFIC. Aprovecho para contarles que esta es una de las muchas actividades que tenemos en el Instituto de Filosofía y Ciencia de la Cumplividad. Ustedes saben que hacemos esta charla de extensión y además hacemos docencia, usted es diplomado en Filosofía de la Ciencia y además aprovecho de contarles que tenemos un nuevo diplomado de Política Pública en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Así que van a encontrar también toda la información sobre nuestras actividades en nuestro sitio web. También empieza pronto nuestro curso y ciclo de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Todos los profesores Roberto Torretti, un enorme placer tenerlo en nuestro curso, por supuesto. Pablo Raceto, Simón Palacios y este también encuentra toda la información en nuestro sitio web. Y si quieren beneficios, ustedes saben que todas las instituciones tienen este tipo de mecanismo. Nosotros también los tenemos, Círculo de Amigo y FIC, están todos invitados. Y si no, no nos dejamos salir. Eso también en nuestro sitio web. Y hoy, aparte de nuestras redes sociales, es un placer enorme presentar la charla de David Ebecki sobre el papel central del ADN en el desarrollo y la evolución. El título. Y nuestro expositor es licenciado en Filosofía en la Universidad de Bologna, en Italia. El doctor en Filosofía de la Ciencia. Estudio en London School of Economics and Political Sciences en Inglaterra. Trabaja en el Centro de Filosofía de Ciencia. Este idioma no me lo sé. Así que es la filosofía de la ciencia en el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de Lisbonne. En la Universidad de Lisbonne. Es miembro de la FIC. Así que es parte de nuestra institución. Y su investigación se centra en asuntos históricos, filosóficos y teóricos de la biología del desarrollo y de la evolución. Los dejo con él. Gracias. Le dejo la presentación. Bien. Ok, finalmente podemos empezar. Y como expliqué, esta va a ser la única diapua en español, en parte en portugués. Yo trabajo en Lisboa ahora, pero trabajo también en la Universidad de Santiago en el pasado, donde soy todavía profesor adjunto, que no significa nada, en términos de salario. Y soy miembro del Instituto de Filosofía de la Complequidad y este trabajo es parte de un proyecto Fondesit que, ok, yo soy co-investigador y el MOSS es él, ok, Mauricio Esposito, que ganó el proyecto Fondesit, sobre el concepto de manipulación en biología. Bueno, manipulación en el sentido, sí, manipular con las manos, ok, entonces manipular genomas y tecnologías, por ejemplo. Y hoy voy a hablar de ADN. Ok, ahora, yo soy filósofo de la biología y hay una serie de, me parece, mitos en la filosofía de la biología. Y gracias al mito se estableció un consenso entre los filósofos de la biología, consenso que claramente, como todos los consensos, es bastante aparente, pero, por ejemplo, un ejemplo sería que la selección natural es el único mecanismo o proceso que puede construir complejidad a nivel de adaptaciones. Otro mito sería que el concepto de especie no se puede definir de manera, a través de propiedades intrínsecas que podrían ser fenómicas o fenotípicas de los miembros de la especie, simplemente en términos relacionales, ok. Y otro mito es que el papel del ADN en el proceso de desarrollo y menos en el contexto de la evolución es equivalente al papel causal que tienen otros factores en el proceso de desarrollo, que es una relación en contra, claramente, de una tesis como el determinismo genético que no gusta a nadie, ok, uno no se puede decir, ok, que ser determinista genético es políticamente no correcto, ok, y además un poco más, ok, vamos a decir. Y yo voy a defender una versión de un determinismo genético, uno podría decir, muy débil, pero voy a defender el papel central del ADN, sobre todo voy a hablar del desarrollo, pero voy a dar indicaciones sobre el proceso de evolución también, terminando con una pregunta, ok. Ok, entonces, empiezo en inglés. Cuando se habla de consenso interaccionista en el sentido de la biología del desarrollo, lo que se entiende es que prácticamente el ADN no tiene prioridad causal para explicar los procesos de desarrollo. Entonces, los genes y el ambiente tienen el mismo papel. Ahora, el concepto de ambiente es muy largo, claramente, porque por ambiente se entiende un montón de factores, entre ellos agentes moleculares a nivel de procesos como la transcripción, que todos los factores que no son la secuencia del ADN serían de una manera ambiental, ok, entonces, puesta de esta manera, claramente uno podría decir, no, entonces el ambiente quizás tiene más importancia del ADN. ¿Por qué se piensa en estos términos de paridad causal? Y esta es una tesis filosófica sobre el papel causal que tiene el ADN y todos los otros factores. ¿Por qué se habla en estos términos? La paridad causal es una idea que surge de una manera históricamente, claramente hay muchas otras interpretaciones, pero una interpretación es que nació esta idea con quizás Susan Oyama, que es una psicóloga del desarrollo, que en los años 80, ahora uno tiene que comprender también el contexto de una manera, Susan Oyama trabaja en New York, y muy cerca hay Stephen Jay Gould, hay Richard Lewontin, hay un montón de biólogos que criticaron muchísimo, sobre todo, el concepto de determinismo genético en el contexto del debate sobre el consiente de inteligencia y la posibilidad de medir el consiente de inteligencia. Entonces, dado todo esto, en los años 90, el filósofo Paul Griffiths con el biólogo Arthur Gray propusieron esta tesis de la paridad causal, muy claramente, que es un producto de esta manera de entender el proceso de desarrollo en términos de interacción entre genes y ambientes. Entonces, si se agrega el hecho también que estudios en biología molecular establecieron que la relación entre secuencia y fenotipo, también a nivel del primer más básico proceso, que es el proceso de transcripción, en los eucariontes, puede ser indeterminada, porque hay procesos agregados como el, como se dice, alternative splicing, no lo sé, pero splicing alternativo, vamos a decir. Entonces, hay una relación que no es determinística entre el ADN y la formación del fenotipo, también al nivel de fenogénesis básicos como la transcripción, en los eucariontes. Ahora, esta es mi interpretación, ok, de una manera, de la historia, de cómo nació esta idea. La idea es que, ah, sí, tengo que cambiar, por ejemplo, un ejemplo que siempre se toma en cuenta, que se extrapola para hacer una hipótesis como esta, es, por ejemplo, el gen discarma de la drosófila, que puede ser, la misma secuencia, puede ser procesada en el proceso de transcripción, produciendo 38.000 diferentes arenas mesajeros. Que es, si uno piensa, es increíble, ¿no?, que un proceso de este tipo tan básico pueda producir, si uno piensa en términos viejos, ok, de determinación en términos viejos. Entonces, la idea de la paridad causal es que hay, causalmente, paridad entre la secuencia de ADN y todos los otros factores. Yo cuestiono esta tesis de la paridad causal, porque me parece que es una manera distorsionada de extrapolar, en particular, una receta universal, vamos a decir, extrapolando información sobre la genética de los eucariontes, ok. Entonces, es muy importante, en mi opinión, como se hace hoy también en filosofía, tomar en cuenta cómo el proceso de desarrollo de los eucariontes y de los procariontes son diferentes. Ok, entonces, esto es lo que voy a tratar de argumentar, que esta tesis de la paridad causal es muy problemática. En ciertos términos, el constructivismo del desarrollo, que es esta idea que el fenotipo está construido cada vez durante la autogénesis, y que no hay nada que está establecido por siempre y determinado por parte del ADN, fue de una manera, una reacción, a pensar el ADN como algo que determina el fenotipo, ok. Y vamos a ver qué significa exactamente determina. Y la otra manera de entender el ADN, que con Francis Crick se pudo muchas veces, es la idea que el papel causal del ADN es ontológicamente distintivo, o metafísicamente distintivo, en el sentido que es informacional. Entonces, el gen con información es otra idea que, desde una perspectiva de constructivismo, se rechaza. ¿Qué significa decir que el ADN determina el fenotipo? Ahora, si uno toma el paisaje epigenético que fue propuesto por parte de Waddington. Ahora, Waddington, en 1939, en un artículo que se llama, segundo, Genes as Evocators in Development, genes como evocadores en el proceso de desarrollo. Él desarrolla esta idea del paisaje, la conceptualización del paisaje de desarrollo. Entonces, modela el proceso de desarrollo de esta manera. Durante el proceso de desarrollo hay bifurcaciones, ¿ok? Hay pasajes, podrían ser como estos, donde el fenotipo inmaduro pasa o por una avenida o por la otra, o por una ruta o por la otra. Y estas son siempre bifurcaciones, ¿ok? Y para él son los genes, ¿ok? En 1939, y también después, defiende esta idea, que son los genes que efectivamente deciden que va a pasar a estas bifurcaciones, ¿ok? Si uno piensa en la manera de representar de Waddington el paisaje epigenético, no sé si recuerdan que hay otra figura donde él representa la estructura abajo del paisaje, que es una estructura fundamentalmente genética. En este sentido, los genes se podrían considerar determinantes del proceso de desarrollo, ¿ok? Es una manera muy fuerte y se puede claramente criticar muchísimo. Yo voy a usar una manera de criticar esta idea que fue desarrollada por parte de la bióloga del desarrollo de la evolución, Mary Jane Westeba, en un libro demasiado grande, de 800 páginas, Developmental Plasticity and Evolution, donde ella habla de una manera diferente de entender el proceso de desarrollo a través del modelo de, vamos a decir, el punto switch, no sé, switch point, punto abruptos, algo así, que está representada aquí con mucha vergüenza, esta es mi figura, eso puede ser, pero la idea es que no hay simplemente impulsos genómicos que establecen a las bifurcaciones que van a pasar, pero hay también estímulos ambientales, ¿ok? Entonces la idea es que el organismo es un proceso de, en verdad actúa a través de un proceso de regulación, que vamos a decir va a procesar la información genómica o la información ambiental, y a cada punto abrupto, switch point, uno puede pensar en términos de determinación o de un input ambiental o de un input genómico. Esta es la única idea que se puede defender, segundo ella, y me parece una buena manera de entender el modelo del proceso de desarrollo. Y dada esta manera de representar el modelo, el proceso de desarrollo, uno podría decir que claramente no hay trayectorias de desarrollo que pueden estar afectadas simplemente por estímulos genómicos, porque a cada punto uno tiene que establecer cuál es el input que es más, que es importante causalmente, ¿ok? Claramente hay factores agregados de complejidad, porque tendría que ser simplemente un input que causa una bifurcación. Pero esta es un modelo, es una manera teórica de entender el proceso. En cualquier caso, el punto de ella es que uno puede defender una tesis de determinación genética si todos los switch points fueron causados por inputs genómicos, ¿ok? Este es un poco el punto. Y dado que piensa que sea muy difícil que pueda ser así, entonces la idea básica del determinismo genómico, del determinismo genético, de decir que hay un gen por un genotipo, es para ella una posición, una hipótesis que es fácilmente clasificable, ¿verdad? Al mismo tiempo, uno puede defender otro tipo de tesis de determinación. Entonces que hay switch points que están causados por particulares inputs de origen, por ejemplo, genómicos. El concepto de información tiene una fundamentación ontológica que es un poco peculiar, ¿ok? Si uno trata de entender la historia, pero aquí estamos hablando de años 50, con el desarrollo de la cibernética y de las tecnologías, de la computación. Uno tiene que tomar en cuenta todo esto, ¿ok? Una de las ideas es la reificación del concepto de información genética como una entidad no física, ¿ok? Que parece de una manera, simplemente una locura, yo diría. Pero en el contexto de estos años, no lo era, ¿ok? Por ejemplo, George Williams decía que el gen no es una molécula, es simplemente la información. Y John Mayer Smith, un biólogo evolucionista muy importante que siempre defendió el concepto de información en biología, dijo que aquí no se trata de energía o materia, ¿ok? Se trata de algo que no es físico y que es pura información. La otra reificación es la idea que la especificidad de la molécula del ADN, entonces la especificidad sería el hecho que hay colinearidad entre la molécula y los productos del ADN, como los transcriptos o las proteínas. Esta sería un tipo de especificidad que no es física, ¿ok? Entonces es puramente informacional, de nuevo. No es como la especificidad de, por ejemplo, de una enzima y su substrato, que es bioquímica. Esta es un poco la idea que se trata de defender. Todo era el contexto de una manera de entender el concepto de información que surgió en este periodo, que es muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los poderes causales del ADN son, en verdad, diferentes de los poderes causales de cualquier tipo de agente molecular, de proteínas, de otros agentes que están involucrados en el proceso de desarrollo. Y claramente esta, en mi opinión, es una idea que no es defendible de una perspectiva bioquímica como la tenemos hoy, ¿ok? Los procesos de transcripción, producción y folding de proteínas, que fueron claramente, cuando se habla, cuando Crick habla en los años 50 de estos procesos, no se conocían muy bien. No se conocían los detalles, ¿ok? Ahora que conocemos los detalles, sabemos que, por ejemplo, en el folding de proteínas hay otros agentes moleculares que ayudan, vamos a decir, la cadena de aminoácidos en conformarse. Y entonces, también el dogma de Ampinsen, que dice que la proteína está determinada por la secuencia de ADN, es una manera, uno podría decir, metafórica de entender el proceso. Metafórica, ¿hasta qué punto? Esta es la pregunta interesante. Porque si uno toma procesos de este tipo, ¿ok? Noten la cita de John Maynard Smith. Este es un artículo en Philosophy of Science, entonces una revista de filosofía de la ciencia, donde él trata de vender el concepto de información. Y este es un proceso que Alder y colegas hicieron estos experimentos de tomar una secuencia y lograron hacer, lograron que este animal, una drosófila, la siempre pobrecita drosófila que se usa para cualquier tipo de cosas, y lograron de hacer que, por ejemplo, los ojos se podían desarrollar en partes del cuerpo, como las piernas, donde naturalmente no deberían estar. ¿Por qué? Porque simplemente usaron una secuencia específica. Y entonces el punto de Maynard Smith es que si uno usa este gen, ¿ok? Se podría entender el concepto de información, porque parece que la secuencia dice, aquí, en esta parte del cuerpo donde no debería existir un ojo, yo voy a hacer que exista un ojo. Y entonces la expresión de este gen, EI, para Alder, que fueron las personas que hicieron este experimento, es una condición necesaria y suficiente para la inducción de estructuras morfológicas como los ojos. ¿Ok? Necesaria y suficiente significa que eso determina algo. Entonces, estas dos citas sirven para entender el concepto de información de una parte y el concepto de determinación de una parte. Ahora, dado todo lo que he dicho antes, tratando de atacar el concepto de la interpretación informacional del ADN, y tratando de decir que el ADN no puede ser un agente causal que determina los fenotipos, ¿qué significa lo de esto? Si uno lee, en verdad, el artículo de Alder, la idea de la condición necesaria y suficiente, en verdad, no está establecida, porque este gen es simplemente una condición necesaria, no es suficiente. Entonces, el gen es muy importante porque es lo que se dice un master, un gene master, que prácticamente en la jerarquía del network de genes tiene una importancia particular. Pero al mismo tiempo, la morfogenesis de esta característica que es el loco, necesita de al menos dos mil genes, y ellos admiten esto. Entonces, no hay determinación en este sentido. No hay un gen que determina un fenotipo. Hay un gen que, vamos a decir, organiza el trabajo de otros genes, un montón de otros genes. Y uno podría también preguntarse si este gen es, se puede entender, se puede interpretar la acción de este gen en términos informacionales. Y mi posición es que no, no tiene mucho sentido hoy en día hablar en estos términos. Este es un artículo del 95, pero hoy me parece que conocemos más sobre la manera de actuar de los genes. Entonces, en un sentido tradicional y clásico, me parece que la tesis de la determinación y la tesis informacional del gen tienen muchos problemas. Y esta es claramente mi interpretación que ustedes pueden rechazar. Entonces, ahora voy a introducir un poco el farmaco que se ha hecho en la filosofía de la biología, donde claramente no hay consenso sobre el... nada que en la filosofía nunca se resuelve nada. No hay consenso respecto a cuál es el papel causal y cuál es la peculiaridad del papel causal del ADN. Porque se reconoce que claramente el ADN tiene un papel causal y que no todos lo reconocen. En un libro que es Fundamentos de Biofilosofía del biólogo Manfred Manner y del filósofo Mario Buche, argentino, que ustedes seguramente conocen, ellos tratan de defender la idea que el ADN, como ya lo dijeron biólogos como Richard Lewontin y también biólogos de desarrollo muy informacionístico como Lewis Wolpert, que el gen es una molécula inerte e inactiva, que no hace nada por sí mismo. Entonces, quizás tiene un tipo de causación que es muy particular. Y el debate hoy en día se centra sobre el concepto de especificidad del ADN. Por especificidad, normalmente se entiende el hecho de que si uno tiene una secuencia y cambia simplemente uno de los nucleotíos, uno puede tener un efecto fenotípico que es también grande. Claramente no todos estos cambios van a cambiar el producto, pero puede pasar. Y si se cambia mucho, hay mucha más probabilidad. Y esto, para muchos filósofos y biólogos, no pasa con otros factores ambientales. Entonces, si yo varío la temperatura en un proceso, por ejemplo, del protein holding, si no la varío mucho, nada va a pasar. La proteína siempre se conforma de la misma manera. Entonces, hay factores que, como el ADN, son muy específicos, y hay factores que son menos específicos. La presencia de agua, la composición del agua, a veces no tiene ningún tipo de efecto. El ADN siempre tiene este tipo de efecto. Entonces, hay filósofos que defienden esta idea que la característica distintiva de la acción causal del ADN es su especificidad, sobre todo en procesos como la transcripción y la reducción. Y filósofos que argumentan a favor de la paridad causal, que piensan que en verdad hay otros factores, como, por ejemplo, los agentes moleculares que están involucrados en el proceso de splicing, que tienen, si piensan a los 38.000 tipos de transcriptos que se pueden producir a través de la misma secuencia del ADN. Entonces, hay trabajo, por ejemplo, del filósofo Griffiths, donde él trata de estimar y medir, en términos del índex informacional de Shannon, cuál es la especificidad causal del ADN en comparación a otros factores. Y son trabajos muy interesantes, seguramente. Aquí yo voy a defender la idea que, sí, el ADN no es la única, el único agente causal del proceso de desarrollo que es específico. La diferencia es seguramente de grado. Entonces, lo que me gustaría hacer es no hablar de este debate, pero hablar de ejemplos. Entonces voy a tomar dos ejemplos y hacer una comparación entre el poder causal de la, por ejemplo, de la temperatura, en el caso del sexo, de la morfogénesis, del sexo de los cocodrilos o de los réptiles, y el caso de la producción de plumas en el pie de los pollos. ¿Por qué esto? Porque es interesante que hay fenómenos como este primero, donde a 30 grados hay simplemente hembras y a 32.5 grados en alguna especie específica. Hay formación simplemente de machos. Entonces, 100% y 100%. Y es interesante que este proceso morfogenético se puede causar o por mutación o también con una inyección en el embrión del pollo a 10 días en condiciones muy específicas y el mismo, exactamente el mismo efecto fenotípico se tiene. Entonces, uno se puede preguntar cuál es, dado estos factores, dada la especificidad de este tipo de temperatura en este tipo de proceso morfogenético y de este tipo de temperatura en el contexto de este contexto morfogenético y de la especificidad de la inyección de ácido retinoico en producir este efecto. Entonces, uno puede decir, estos son factores causales específicos. ¿Cómo son diferentes del ADN? Porque parece que de esta manera yo estoy tratando de argumentar en favor de la tesis de la calidad causal. Entonces, el ácido retinoico tiene el mismo efecto bioquímico que el ADN. Y aquí la temperatura tiene un efecto que es análogo. Claramente es muy diferente a nivel molecular, pero es análogo en el caso de... sería análogo a lo que pasa, por ejemplo, en el caso de especies que tienen la determinación del sexo en términos genéticos, como supuestamente lo nuestro. Entonces, ¿qué me gustaría decir? Ok. Hay una diferencia, en mi opinión, si uno toma, por ejemplo, un proceso como la transcripción de la molécula de ARN en los procariontes. Este es un proceso que... Ok. Este es simplemente el estadio inicial del proceso. Este es un esquema que se encuentra en un libro cualquiera de biología molecular. Entonces, hay dos actores moleculares, la polimerasa y el factor sigma, que es otra proteína, que se unen y constituyen la oleoenzima. y el oleoenzima prácticamente abre la molécula de ARN y se empieza al proceso. Entonces, hay, de una manera, uno podría suponer que esta polimerasa y este, por ejemplo, y este sigma factor, ¿qué tipo de moléculas son? ¿Cómo afectan el proceso? Ahora, el punto es que la polimerasa es una molécula muy estable. Como sigma factor, hay variedades de sigma factors. Entonces, dependientemente del tipo de sigma factor que se une con la polimerasa, el oleoenzima puede ser de tipo diferente. Entonces, si uno podría suponer que, dado uno la enzima diferente, claramente esto tiene un efecto a nivel de formación del transcripto y que, entonces, no solo el ADN tiene un papel que usar. El punto es que el sigma factor está asociado con una secuencia promoter muy específica y, de nuevo, hay una estabilidad increíble en este proceso porque es verdaderamente el proceso más básico del procesamiento del ADN. Entonces, la diferencia en el procesamiento del ADN, en verdad, es que en un proceso como la transcripción en los procariontes, es un proceso verdaderamente súper estable. No hay nada que casi que va a afectar el proceso. Es muy, se podría decir, robusto en términos de... Entonces, no es una calidad específica del ADN en este contexto que hace que haya determinación del transcripto. Es que todo el contexto molecular es muy, muy estable y el proceso es muy robusto. En el caso de la temperatura, si ustedes notan que entra la temperatura de 30 grados que produce 100% hembras y 32.5 grados que produce 100% machos, hay variación. Entonces, 31 grados, por ejemplo, hay más o menos el 50% o el 50% de hembras y demás. Entonces, en este sentido, la temperatura no es... no actúa, ok, su poder causal no es estable como el poder causal del ADN simplemente porque el contexto del desarrollo puede variar muchísimo. de esta manera, uno podría defender la tesis que el ADN es mucho más específico como poder causal en comparación con factores ambientales como la temperatura porque la naturaleza del proceso de transcripción de los precariontes en comparación con el contexto de la morfogénesis del sexo son procesos muy diferentes, uno estable, robusto y el otro no. O al menos esta es mi argumentación. Si uno toma el caso, hace la comparación entre... No, me he extrañado de aquí. Un momento, disculpe. Si uno hace la comparación entre el caso de la... este caso aquí, ok, ahora está ayudando de este caso. Si uno hace la comparación entre el efecto de la mutación, entonces, de un cambio genómico y el efecto causal de la administración del ácido retinoico, uno puede ver que hay una diferencia también aquí entre el potencial causal del ADN y de la suministración del ácido retinoico. La mutación es más distante con un proceso, ok, como evento que la suministración del ácido retinoico porque afecta, ok, afecta la canalización del proceso desde el comienzo, ok, desde el proceso de transcripción. Lo que no pasa, quizás porque no hicieron los experimentos, en el caso de la inyección del ácido retinoico que está suministrada cuando el embrión tiene 10 días. Entonces, de nuevo, la trayectoria de desarrollo está afectada por el ADN por toda su duración, mientras en el caso del ácido retinoico es más próxima. Entonces, uno podría decir, en contra de la tesidad paridad, que el ADN tiene, vamos a decir, más fuerza en este sentido de canalización. Otra argumentación que quizás es muy controvertida, es que el genoma, si uno piensa el genoma, el genoma establece un límite a la capacidad fenotípica del organismo, ok. Parece que desde una perspectiva como la perspectiva construccionista, parece que si un ser humano está en un determinado ambiente, un ambiente muy rico, podría desarrollar también capacidades como, no sé, la fotosíntesis o cosas que no pertenecen a nuestra especie, ok. Por ejemplo, si uno toma esta cita de Doudansky cuando él introduce el concepto de norma de reacción, él dice, por ejemplo, la altura o la inteligencia de un organismo no puede ser considerado propiedades intrínsecas, ok, porque son siempre relacionales, en el sentido que dependen de un cierto tipo de ambiente. Y su argumentación es que, dado que no se pueden conocer todos los ambientes posibles de desarrollo, entonces, entonces, ¿qué? Ok, no se pueden conocer, su idea es que, entonces, el genoma no se puede suponer que tenga una, que da límite a las potencialidades del desarrollo, pero esta es una argumentación epistémica, ok, por ignorancia, de una manera. Por el contrario, es interesante esto para los biólogos, diría, entonces, ok, biológicamente, cuando se habla de norma de reacción, yo siempre pregunto a los biólogos qué significa la norma de reacción, cuánto, de acuerdo que es indefinido porque no se pueden conocer todos los ambientes posibles, pero, ¿hay límites a la norma de reacción o no? ¿Está cerrada o no? Es interesante que fueron psicólogos que idearon el concepto de rango de reacción en el contexto, desafortunadamente, del del debate sobre la posibilidad de medir la inteligencia, ok, entonces, este psicólogo Gottesman toma en cuenta el concepto de norma de reacción de Doblansky, dice, si claramente hay una norma de reacción, no hay una acción determinada por el genoma hacia el fenómeno antiguo, no hay ningún tipo de determinado, al mismo tiempo, ok, un genotipo para Gottesman determina una indefinida pero circunscrime agotada asortimiento de fenotipos y que entiende él, entiende algo que para algunos es prácticamente una hipótesis determinista, ok, entonces, si uno tiene un genotipo D, independientemente del hecho de que el ambiente es más favorable o no, puede desarrollar una inteligencia que es más alta, un genotipo se más baja, entonces, es algo muy parecido a una hipótesis claramente determinista y maldita determinista, alguien podría decir, dado que se aplica a la posibilidad de la inteligencia. entonces, mi pregunta sería, sí, para ustedes esta es algo controvertible porque para mí, en verdad, es una, es una, casi una necesidad de, en la definición del concepto de norma de diversión que exista, que el genoma determine una potencialidad, ok, que claramente depende siempre del ambiente, pero, de nuevo, yo no puedo desarrollar algunas características como ser humano, yo tengo un genoma específico que es el genoma del ser humano, quizás un día podría, pero necesito de una mutación, entonces, para terminar esta parte, el ADN es una, como se llama hoy de manera muy políticamente correcta, es un recurso del desarrollo, ok, no determina el desarrollo, no tiene nada de ontolíticamente distintivo, al mismo tiempo, si uno considera aspectos de la genogénesis y los procariontes sobre todo, puede ver que el ADN tiene una especificidad que es mucho más alta de los otros factores, todos, ok, si uno se enfoca en desarrollo de los procariontes, donde hay mucha más complejidad a nivel de transcripción y traducción, entonces, uno podría cuestionar esta importancia causal, esta importancia privilegiada del ADN. tercer punto es que el ADN, su poder causales se manifiesta en el contexto de procesos que son normalmente muy robustos, porque la transcripción y la traducción, claramente, dado que son los tales iniciales del proceso de desarrollo, tiene mucho sentido a nivel evolutivo hacer que sean muy robustos. El poder causar del ADN es probablemente mucho más fuerte en el canalizar los efectos fenotípicos y también diría que el genoma establece un límite al potencial de desarrollo de los organismos. Estas me parecen todas hipótesis que se pueden defender biológicamente y que, en mi opinión, no deberían ser tan controvertidas. Y esto, en mi opinión, significa que los datos están críticos, la tesis de la paridad causal no tiene su sentido. Ahora, hablando de genes y evolución, ¿ok? Cuestionar la centralidad del ADN en la evolución es un poco alguien podría pensarlo un poco extraño. Pero, si una toma tola la literatura sobre lo sistema de renzas epigenetico, si, de nuevo, el libro de West Everard donde ella defende una idea que el fenotipo cambia antes, si después cambia el fenotipo, o tola la literatura sobre el dogma de la evolución molecular que se questiona en parte hoy en día entonces uno podría suponer que quizás la visión genocéntrica de la evolución se puede criticar. Es interesante que en 1926 el biólogo Mula, un determinista genético muy fuerte sin conocer claramente qué eran los genes porque era 1926, decía que al mismo tiempo uno podría, con toda probabilidad, uno podría suponer que toda la diferencia entre especies, entre taxa a nivel más alto de la jerarquía biológica, sean, en última instancia diferencias genéticas, ¿ok? Entonces la idea es, ¿tiene radón o no tiene radón? ¿ok? Podemos de una manera defender esta hipótesis que entre la complejidad del genoma y la complejidad del fenoma fenotípica hay una relación, hay muchísima investigación sobre esto, y lo que me siento de decir desde una perspectiva filosófica es que no hay suficiente evidencia para defender un tipo de hipótesis de este tipo. Por ejemplo, esta es la manera, vamos a decir, tradicional de ver el proceso evolutivo a través del proceso de mutación. Y esta es la manera que defiende un poco Mary Joy en Westheimer todos los que piensan que haya plasticidad, acumulación genética, entonces cambio fenotípico antes y después la acumulación del genotípico. En el caso del dogma central, no hay evidencia que esto pase, que hay transmisión de la información desde la proteína. al ARN, pero la transcripción invertida fue descubierta en 1970. Entonces, 12 años después de la formulación del dogma de la biología molecular. Este es un problema teórico muy grande. Leyendo un artículo de Eugene Cunin, que es un cientista genómico, él hace un punto que es muy interesante. Él dice, no sé cómo hacer la traducción, ustedes pueden leer directamente, o la voy a leer en inglés. Ok, the most striking observation on preom mediated epigenetic inheritance, entonces, él considera un caso de herencia epigenética, es que puede ser transformado into preom independientes genéticos inheritance with the relative ease. Entonces, un cambio epigenético puede ser transformado en un cambio genético. Ese es el punto de él. Entonces, lo que trata de defender Cunin es el hecho que los genes en verdad son tan importantes y que cada vez que hay un cambio fenotípico que se puede transmitir, en verdad el proceso de asimilación genética es tan robusto también que inmediatamente los genes asumen de nuevo una centralidad. Y eso es algo que en 1988 los bioquímicos Zucker, Kandel, y le defendieron también. Que, ok, not all mutations can be mimicked by an environmental effect. No todas las mutaciones pueden ser mimetizadas por efectos ambientales, pero el contrario es seguramente el caso. Entonces, esto significa que la variedad a nivel genómico es mucho más alta en la opinión de ellos que la variedad a nivel de variables ambientales que están salvadas. La primera o la segunda? La segunda parte, porque todos los efectos ambientales pueden ser imitados en mutua la cosa. No todas las mutaciones pueden ser imitadas por un efecto ambiental, pero no todos los efectos ambientales tienen su gen que lo imita. Ah, entonces, es el contrario. No, es válido para los dos. Los dos tienen cosas inimitables. Hay efectos ambientales como de mutación que no tienen su contrapartida que lo imita por el otro lado. Leerse el quijón y memorizarse. Bueno, eso es una muy burdamente obvia, pero... En cualquier caso, sí, claramente esto es una cita de 30 años atrás se podría claramente cuestionar. Aprender a hablar. No hay un gen que te vaya a imitar eso. Todavía no. Nunca. Nunca. ¿Por qué nunca? No, es un bebé que nace sabiendo hablar. No, porque se quiere en un contexto social aprendiendo. Se requiere un contexto social ahora porque nuestra especie se mata muchísimo en el aprendizaje social. Pero si existieran diferentes condiciones, me parece que no podrían existir las condiciones para que haya asimilación genética de características que... Ciertas características me parece que tienen un nivel de complejidad que emergen en un contexto tan complejo que es difícil que pueda ser imitada por un cambio de secuencia, ¿sí? Por una sustitucional nucleotílica. Entre ellos, ¿por qué memorizaste un libro o aprender a hablar? Pero al mismo tiempo ¿no te parece que es un poco temprano para decir que la alfabetización en nuestras culturas empezó cuando, no sé, vamos a decir dos mil años atrás? Dos mil años son suficientes como tiempo evolutivo para un proceso claramente muy complejo de asimilación genética? Yo no pienso. Entonces, todavía, yo no pienso que va a pasar porque no es necesario últimamente, porque el ambiente social es, en el caso de nuestra especie, demasiado importante. Los niños no pueden, no son independientes. Creo que tu fe en la especificidad del efecto de los genes es bastante excesiva si tú crees que una guagua va a tener unos nucleótidos que le van a permitir nacer hablando, digamos. No, pero que haya una tendencia de algunos seres humanos a aprender a hablar más tempranamente. Muy bien, tendencia, digamos, necesarios para hablar muchos genes. Claro. De acuerdo. Sí, sí. Ahora, te apuesto que hay cosas mucho más burdas, fenotipos mucho más simples que tú puedes demostrar que no hay una contrapartida genética, sino que solo se pueden producir ambientalmente. Claro. Un montón, y que estamos hablando así. Sí. Está de acuerdo. Plasticidad de fenotipo menos compleja que el de mí. Entonces, mi pregunta es esta. Ok, si uno toma la, por fin, si uno toma la genómica comparativa, ¿ok? Es muy claro que los eucariontes tienen genomas que son muy diferentes de los procariontes, ¿ok? Pero uno tiene que tomar en cuenta también que por al menos dos millones, millones de años hubo simplemente procariontes, ¿ok? Entonces, me parece que esta manera de pensar en los genes o en el ADN como de tratar de cuestionar la centralidad es un poco basada sobre una idea distorsionada que deriva de tomar en cuenta organismos como los seres humanos que son eucariontes complejos cuyos genomas tienen un montón de elementos que no codifican, que no tienen conocido sentido. Al mismo tiempo, los eucariontes son claramente mucho más complejos a nivel que no típico. sobre todo los eucariontes multicilulares. Entonces, dado que tienen genomas que son además mucho más complejos, entonces mi pregunta es si existe la posibilidad de hacer una, si es simplemente una pura y accidental correlación o si es algo que en verdad es necesario para la evolución de complejidad fenotípica. Pero probablemente los procariontes tienen más mecanismos que interfieren directamente con la secuencia, ¿no? Sí, claro. Como el CRISPR-Cas. O sea, claro, quizás la secuencia se refleja más fielmente en proteínas, pero como todo un bicho digamos probablemente muy dinámico y plástico y... entonces tiene otros mecanismos que llegan e interfieren digamos directamente en la secuencia. El mecanismo más importante es que la dimensión poblacional de las poblaciones de los ocariantes es tan grande en comparación con los ocariantes que hay una selección purificadora muy fuerte. Entonces cualquier tipo de mutación la... No tiene muchas posibilidades. Si no es que no tiene un efecto fenotípico muy alto fijarse en la población y uno podría decir que es por esta razón que no tiene... Ok, siempre han sido lo mismo, ok? Hace... Ok, vamos a decir tres millones y medio de años. Ok, entonces esta es mi última pregunta y aquí hay la... No, aquí hay la biografía y... espero que mi charla no sea interpretada como como si yo fuera un maldito conservador determinista genético pero si es así no hay ningún problema ok? En tres días me voy de Chile entonces ok, gracias Gracias. Aplausos El hecho que el aplauso estuvo aquí es gran... No, tanto... Es significativo. Están todos pensando profundamente lo que hay. Es por más consciente. No, y... lo de las normas de reacción creo que merece otra capa de análisis porque en el fondo lo que te está diciendo es que más o menos todas las estamos de acuerdo que no le puede pasar o sea cuál es la antítesis que le vamos a poner a la norma de reacción exigirle al organismo que sea una plasticina a la cual le puede pasar cualquier cosa no, también es ridículo estamos luchando contra un hombre de paja si creemos que estamos luchando contra eso. Está claro que el genoma y la estructura en general no solo el genoma sino su organización como está organizado impone restricciones a los posibles fenotipos ¿sí? Entonces yo encuentro que es un error decir que eso que es una cosa netamente estructural material si tú quieres es una cuestión genotípica. o de alguna manera avala la importancia central del genotipo. De alguna manera ¿cómo surgen los fenotipos completamente nuevos? ¿Acaso el genotipo que ya está ya tiene en su norma de reacción todos los posibles fenotipos que pueden surgir? ¿O estamos hablando de efectivamente entidades con una materialidad estructural que bueno puede ser deformada por el medio y claro si tú quieres eso lo ves como una parte de la norma de reacción ¿cierto? de algo que ya está de alguna manera escrito en los genes pero si tú eres netamente estructuralista al respecto dicen bueno esto es una estructura que se deformó de una manera nueva ante el medio no sé si me estoy dando a entender es un poco es un poco un constructo conceptual no más también la norma de reacción no significa que todas las posibilidades de transformación estructural estén por cierto restringidas ¿cierto? dentro del genoma y la estructura que ya está pero no significa que todas las posibilidades estén especificadas ya en esa estructura sino que incluso dependiendo de una interacción material completamente nueva o va a salir una nueva configuración y verlo como algo que ya estaba en una norma de reacción es una cosa que se construía un punto de vista no más puedo hacerte una pregunta o a todos los biólogos que usan el concepto de reacción lo que para mí es significativo en verdad yo no sabía de esta historia de con Pablo ayer y me pregunté ¿existe este concepto de rango de reacción en bioquía o no? por supuesto ¿existe? claro y él me dijo que no entonces no, está totalmente equivocado esos mismos dibujos digamos de los genotipos están hechos con drosófila y con número de pelo en vez del IQ por este lado y probablemente surgen ahí creo que Schmackhausen algún apellido así yo creo que estas cosas quizás partieron por ahí después las aplicaron al debate del IQ más que probable más que probable pero me gustaría más está en el whisker entonces no te parece una idea controvertida esta esta es una idea de potencialidad o sea lo que pasa es que a mí me ha tocado un biólogo que uno nos dice bueno pero la plasticidad fenotípica implica que los genes no son tan importantes y dicen pero es la norma de reacción listo se acabó el tema esto nos vamos todos felices a la casa en el fondo todo es genético porque los genes determinan la norma de reacción esta visión tan gene happy a mí me parece que es poco estructural que es poco estructural y que es más bien una abstracción conceptual de ver sabiendo que cierto la estructura por supuesto restringe las posibilidades no es como digo esa plasticina maravillosa que puede pasar cualquier cosa no los organismos tienen que ser altamente organizados y estructurados de una manera muy específica y no solo el ADN sino que todo es una manifestación más de salta de organización y estructuración de lo que puedes observar en cualquier parte de un organismo entonces claro y eso obviamente tiene posibilidades que son en muchos sentidos acotadas bueno me estoy perdiendo lo que dije no pero si están pero entonces pero es un abuso o sea llegar a esto a la norma de reacción es decir todas las posibilidades están de alguna manera en el genoma o digamos porque es una estructura con posibilidades limitadas ver eso como avalando digamos la importancia central del genoma me parece más bien una construcción mental la misma idea de la norma de reacción es útil te permite manejar cierto una discusión muy bien pero no significa que todos los posibles fenotipos estén ya especificados en esa estructura esa estructura con otra transformación material distinta puede salir con otra cosa con una condición claro como tú decías no podemos imaginar no podemos saber todas las posibles transformaciones ambientales pero digamos a lo que yo voy es que si estuviéramos hablando de objetos cierto no de seres vivos no de cosas que tienen una ADN cierto podríamos también definir digamos o cualquier cosa que tuviera una plasticidad podríamos definirles también una norma de reacción no tendríamos ningún genoma quien achacarle esto sino que básicamente la posibilidad que ofrece esa estructura pero me parece que tu argumentación que son seguramente muy buenas tienen siempre el mismo defecto que es esto de pensar ok tú aceptas si existe un rango pero al mismo tiempo tú no aceptas el facto que el genoma tiene una que establece una potencia entonces me parece que tú y todas las personas que tienen esta visión del genoma que no debe absolutamente ser tan central porque es yo podría pensar en un organismo sin genoma esto no significa nada todos tenemos un genoma y me parece que el debate debería ser un poco más allá si pero no es lo que yo estoy diciendo yo no estoy diciendo que los organismos pueden ser sin genoma ni nada no hay choice lo que dije de un objeto que no es un organismo y que tiene plasticidad pero tiene genoma solo para que veas que podría hablar también en este caso de una norma de reacción y verlo como todo ya contenido en algunas propiedades de ese organismo ahora sin duda que lo que llamamos norma de reacción y sin duda que el organismo está sumamente restringido y gran parte de esa restricción es el genoma ok o sea estos conceptos como los gene toolkit tienen mucha razón digamos el organismo con lo que puede salir o lo que puede no salir en evolución depende tremendamente de ese gene toolkit estamos digamos como si de otros aspectos de su materialidad que implica también organización y otras cosas que no son genomas que están más o menos indirectamente relacionados a genomas y aquí también yo diría muchos de esos factores tienen una estabilidad tú identificaste el genoma con la estabilidad ¿cierto? y de los contactos que era más estable ¿cierto? cuando comparaste con el ácido retinoico o con la tempera esas cosas pueden variar pero el genoma no y sí eso es cierto digamos pero no siempre hay algunas cosas que no son genómicas que son igual de estables que el genoma no se hay transmisión material de estructuras ¿ok? de algo que es material no hay simplemente el genoma como materia hay una célula interna y claramente en esta célula hay seguramente hay otra manera bueno ¿pero por qué entonces tú no hablaste nunca por ejemplo en los procesos de esa similación genoma? porque el tópico de la charla era el pero yo no estoy en contra yo lo único que voy a señalar es que también digamos todo este discurso tiende a poner como un un resultado final en la evolución muy evidente que las cosas se van a asimilar genéticamente se van a buscar estabilizar genéticamente en la evolución ¿ok? no pero no pasa siempre hay muchas cosas que eran genéticas que eran genéticas y que pasan a ser plásticas y a depender de interacciones con factores no genéticos ¿ok? entonces eso digamos ¿por qué? porque a veces hay otros factores no genéticos a veces digamos en la circunstancia del bicho otros factores no genéticos pueden sustituir a los genéticos y en esa circunstancia tener una mutación que elimine esa asimilación que lo deje digamos sin asimilación genética va a ser admitido después cambia el ambiente y ahora sí va a tener una transformación que antes no hubiera tenido porque estaba rígido porque estaba digamos genéticamente asimilado pero ese proceso que te estoy describiendo de esa asimilación genética también ocurre pero es poco discutido porque la idea en general es que estabilidad good ¿no? estabilidad good y gen y gen solo gen confiere estabilidad ¿sí? entonces quizás poner tanto énfasis en esas nociones nos hace perder algunos de los caminos que toma la evolución de vista nos hace perder de vista algunos caminos que puede tomar la evolución como la de esa asimilación genética la última parte estoy casi de acuerdo con todo en mi opinión es una cuestión de enfatizar algo aquí hablé el contexto de la ponencia es una crítica a la tesis de la paridad causal que es un problema que a los biólogos claramente no importa para nada pero dado que soy filósofo y el trabajo de filósofo es escribir en contra de otros filósofos porque ahora desafortunadamente esta bueno porque los biólogos es causal y es información claro reina el gen mi punto mi punto no sé si está claro el punto en la última diapositiva es que la complejidad mi punto es que la complejidad fenotípica depende de la complejidad genómica y que solo los eucariontes tienen esta capacidad de desarrollar y de evolucionar de esta manera ¿por qué? es por la falta de estabilidad del genoma entonces el genoma como órgano si uno quiere el genoma de los eucariontes es mucho más complejo que el genoma de los de los eucariontes entonces y esta es por una falta de mecanismos de control de la de la de la de duplicación de del ADN vamos a decir entonces en este sentido el genoma no es es estable en el contexto de desarrollo pero en el contexto evolutivo el genoma cuando no es estable uno podría extrapolar de la análisis de la genómica comparativa vamos a decir da la potencia por evolucionar complejidad esa sería la posición ¿el genoma de los procariontes es más estable que el de los eucariontes? absolutamente si no tiene un montón de características que los genomas de esto se puede si uno lee este libro que es aquí pero este libro aquí ok esto es puramente sobre este asunto entonces si hay estabilidad y falta de estabilidad ok yo no no soy un experto para nada pero si tengo la impresión corréjame sino que los procariontes están mucho más en la costumbre digamos están en general más cerca del nivel molecular ¿cierto? del dominio directamente molecular es su dominio y están más en el negocio de andar intercambiando genes como los de acá para acá y digamos estable no sé si la palabra con la cual yo lo describiría porque digamos hacen más cosas digamos de acuerdo que no tienen digamos todas estas sofisticaciones que se dio del spacing alternativo y quizás del plegamiento de proteín bueno me sorprendería que no tuvieran distintas formas de plegar la panderina me sorprendería yo creo que sí sí en mi opinión sí pero el hecho que tienen transferencia lateral de genes es parte de la misma argumentación tiene una manera alternativa de adquirir capacidades fenotípicas en el curso de la ontogenia los eucariontes no la tienen tienen que desarrollarlas todas nosotros tenemos que desarrollar todo lo que tenemos que hacer para sobrevivir ellos no tienen que ser así pero si uno toma el genoma de una E. coli Escalica coli el genoma es muy simple y todo el genoma prácticamente codifica por proteínas esto no significa que en el curso de la vida de este bicho él no va a asumir si está en mi guata yo tomo un antibiótico claramente puede ser que va a asumir la secuencia para la resistencia al antibiótico pero este es otro proceso es un proceso que permite a otros tipos de organismos de adquirir complejidad no típica en el curso de la vida entonces me parece que hay una manera de no sé pero mi pregunta es esa si hay estudios de este tipo donde se hace una correlación entre los dos aspectos del genoma y el fenómeno ¿dónde terminas tú de medir la complejidad genotípica? porque por ejemplo en las bacterias yo tampoco uso el efecto en bacterias pero si tengo que conozco personas que sí y he encontrado cosas muy raras como por ejemplo que las poblaciones de bacterias cuando están en un proceso de patógenesis en un huesto por ejemplo asumen roles distintos las diferentes bacterias entonces hay como las de primera línea que por ejemplo se suicidan y eso se sabe bien cuál es el mecanismo pero que esa es una estrategia para que en el fondo las que vienen atrás puedan desarrollarse encontrar un ambiente distinto y cosas como eso eso por ejemplo es como un comportamiento social ¿verdad? de unas bacterias que en realidad al comienzo parecían todas iguales ¿cierto? pero que desarrolla una estrategia y que esa estrategia tiene que ser no es porque se hablen digamos entonces vuelvo a decir si son más cerca de lo regular esa diferente capacidad de hacer cosas distintas también es basada en sus capacidades moleculares que damos por centrados que lo que tú dices es cierto y en ese caso todavía estamos en su complejidad fenotípica o sea ¿dónde uno dice dónde termina eso? porque si uno empieza a ponerle también estos comportamientos sociales y comportamientos en el tiempo y la capacidad de transmitir este tipo de cosas a otras generaciones entonces yo no sé si es que uno puede tan claramente decir que la complejidad fenotípica de los procariontes es inferior a la complejidad fenotípica de los parentes sí este es un problema seguramente no es un problema para mi argumentación es un problema general filosófico y también biológico de cómo definir complejidad y una de las definiciones es el número de partes y el número de interacciones entre partes ¿ok? entonces cuando uno toma una bacteria como unidad de referencia es una célula dado que yo tengo 200 tipos de células en mi cuerpo en este con esta definición yo resulto más complejo esto claramente no puede si uno toma un organismo como unidad de referencia esto no no significa que uno podría tomar otra unidad de referencia entonces el comportamiento social de las bacterias es seguramente relevante para ellos ¿ok? y también para nosotros pero una definición operacional tiene este riesgo que tú vas a simplificar pero al mismo tiempo no sé no tengo una defensa del concepto de complejidad me pregunta ¿cómo tú contestas esa pregunta planteada de esa forma si no pones un límite a la complejidad simplemente diciendo bueno voy a tomar al organismo como unidad de medida de la complejidad ya eso y esa es por lo que comprendo es una de las razones por los cuales falta evidencia porque es una pregunta que es muy difícil poner claramente porque de nuevo uno tiene que tomar un concepto de complejidad bastante rígido y relacionarlo entonces ahí quizá en el fondo lo que uno quiere decir qué tan colineal es mi genoma con el siguiente paso que podríamos interpretar como de complejidad o sea cuán infiel es la traducción genoma o sea la función cuán univo cae función proteína o sea quién proteína básicamente porque a eso se reduce si tengo un genoma más pequeño que es muy uno uno digamos entonces ahí uno dice ya esto parece ser es que a mí todo esto me da la impresión que tiene que ver con qué tan qué tan predecible es lo que lo que va a ocurrir que también yo siento que como la motivación que está detrás de la norma de reacción porque mi pregunta es tú puedes definir una norma porque claro yo estoy de acuerdo contigo una cosa es decir que algo no es infinito y otro es poder decir dónde están los límites entonces yo estoy de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo en decir bueno esto no es infinito pero dónde está el límite es necesario teóricamente para decidir qué pone eso el límite o cuál es el elemento fundamental que es responsable de poner eso el límite en mi opinión la pregunta es diferente no es dónde están los límites la pregunta es si hay límites ok es simplemente esta claramente nosotros nunca vamos a conocer los límites porque esto depende lo decía Dutansky del hecho que el ambiente puede cambiar de manera que son imprevedibles si usted le pregunta a un biólogo es que está claro que hay límites sabemos que la planaria es capaz de regenerarse completa sin que en el pedazo que tú tienes tiene 58 euros no sé cómo se llama que es una línea celular particular si tienes 50 hay una receta si son 58 eso lo hizo el Sancho Alvarado si son 58 la planaria se regenera completa si son 57 no ¿por qué? no sabemos pero 58 sí y 57 no o sea hay un número metido eso es un límite clarísimo que tú podrías decir esto en norma de reacción que la ponen es claramente una pregunta para ustedes ok en el contexto del debate entre filósofos hay personas que nunca aceptarían que hay un concepto de este tipo ok que en tu opinión se aceptan muy claramente la moneda violenta hay un filósofos por eso o sea que 58 sí y 57 no no sobre la pregunta si hay un límite a la violencia porque la pregunta dar una respuesta de este tipo significa tener una perspectiva que es de una manera determinista genéticamente ok y si te la pongo de esta manera quizás no te gusta lo que estás diciendo pero tú eres una determinista genética es que porque determinista probablemente si eso porque determinista genética porque en alguna basta con ser estructuralista basta con ser determinista sí o sea la estructura basta con decir que el organismo no es cualquier cosa sino que tiene una estructura y una organización interna que lo restringe tremendamente ok pero el estructuralista debería aceptar que no existe que es una estructura una parte de la estructura al mismo tiempo que hay restricción en el que cumplen lo importante en evolución perfecto pero el problema es que el biólogo está cansado de la infracin en el genio el biólogo está cansado porque es el dogma imperante porque llega a visiones simplistas y groseras de la evolución lleva a no ver la riqueza del fenómeno evolutivo no es verdad por ejemplo los ecólogos casi nunca se preocupan de la plasticidad fenotipial se ven ven en una en una población natural que hay variación de un fenotipo ¿cierto? y bueno y dicen ah esto puede estar ocurriendo selección aquí este fenotipo y no se detienen a ver si esos distintos fenotipos que están viendo puede ser producto de alguna variación ambiental ese sencillo control no llegan y asumen que son genes que están siendo que están probablemente siendo parte de un proceso de selección natural la misma la misma polilla que se ponía en el árbol que esos fenotipos se pueden conseguir ambientalmente ¿ok? entonces el gene happy el gene happy ha cansado algunos biólogos los tiene cansados porque la explicación fácil se acepta de antemano y estamos de acuerdo que los genes son tremendamente importantes y el problema es que ahora como descubrieron el martillo todo parece un clavo ¿entiendes? exactamente de acuerdo para mí en cambio si tengo otra no es tan para mí eso de poner el gene en el centro es como la es querer transformar en una recta ¿cierto? y por lo tanto encontrarle un comienzo a esa recta a algo que realmente no es una recta sino que es un círculo porque en el fondo nosotros tenemos un elfo así que yo creo que tiene que ver con nuestra concepción con nuestra cosa del yo ¿cierto? yo soy yo y mi vida comienza conmigo y termina cuando yo muero cuando nazco cuando me fecundo no sé pero en el fondo cuando yo soy yo como una entidad ¿cierto? y ese termina cuando yo me muero ¿ya? entonces en el fondo ¿cuál es el comienzo? ¿cierto? y quién da ese comienzo o sea cuando el web canvas ¿quién lo escribe primero? y eso es lo que están diciendo del gen o sea los genes claro todo importa igual ¿cierto? pero en el fondo si uno empieza a ver para atrás 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 llega el gen sí pero eso es como decir que si tú miras ese gen vino ¿de dónde vino? claro mío el primero mi genoma comienza conmigo pero esos genes existieron en mi madre y existieron una célula de mi madre y entonces si uno va para atrás para siempre básicamente no hay un comienzo en eso entonces para mí eso es como el fruto de que es como el resultado de querer ponerle un comienzo a algo ¿ya? y ese comienzo es porque estamos acostumbrados a entendernos como una entidad ¿cierto? que tiene un comienzo y un final siendo que en términos estrictamente biológico ¿ya? los animales vienen de otro animal entonces no empezamos nunca entonces nuestro gen nuestro genoma empezó con un ambiente que produjo ese genoma que a su vez empezó con otro ambiente entonces es como ni siquiera el huevo y la gallina porque ya es más claro sabemos que ya es antes pero la DNA tiene un rol fundamental es complejo pero el aislamiento no existe ni siquiera en la bacteria ¿sí? en la bacteria igual va a ser parte de una si tú quieres maquinaria total que tiene una organización es como de acuerdo que se ha hecho mucho bombo de esto de los mecanismos especiales de la ucrania porque hay como algo para cuestionar y decir ven que no hay una correlación entre secuencia y proteína y de acuerdo que en proteínas esa relación es mucho más directa ¿no? entonces uno algo que se pensaba que antes era para todos ¿sí? ahora los cuestionamientos siempre han existido igual aunque esto fuese así para los eucariontes también ¿sí? ¿por qué? porque son una parte que no existe en aislamiento y que al final digamos es importante compleja muy específica estamos todos de acuerdo pero que jamás existe fuera del contexto de una organización ¿cierto? de un organismo incluso en bacterias que también tienen su plasticidad fenotípica ¿cierto? hacen biofilma a veces sí a veces no y no sé o sea no sé si eso hace que los procariontes sean más genéticos quizás en algún sentido sí pero aún así se van a aplicar para ellos muchas de las salvedades que tienen que ver con que la ADN no existen aislamientos de una parte de un organismo por muy simple que sea ese organismo yo comprendo que en el debate biológico haya un montón de problemas con el genocentrismo lo puedo comprender pero esto es un organismo biológico para ustedes no me importa nada de que pasa entre los biólogos si uno pone énfasis sobre el gen o no en el sentido que no es necesariamente filosóficamente interesante la pregunta interesante es por qué de un ser humano hay siempre ser humano ok y no algo diferente entonces la unidad de tipo cómo se explica hay un montón de explicaciones claramente la explicación que ustedes están proponiendo es la explicación estructural ok que significa estructura esta estructura involucra también el genoma y claramente hay un montón de otra cosa si es el sitoplasma todo lo que quieren pero el genoma ok defendemos una postura de este tipo no debe ser necesariamente genocentrista o determinista de una manera maldita es simplemente decir que hay una potencia y aceptar que hay una potencia no es algo tan terrible ok en ese sentido pensar que somos humanos porque digamos nos reproducimos como humanos siempre humanos por la cuestión genómica es un poco naif ¿por qué es naif? totalmente naif el cachetazo la sorpresa de la era molecular en la biología es que somos 70% genéticamente idénticos con el trigo ¿eh? si no el grado de uniformidad genómica somos todos lo mismo somos tremendamente secuencias pero la secuencia no es todo lo que está en el homólogo y el 30% podría porque al caso es que el determinismo genético en este sentido o sea es una parte del determinismo tú dices ya tú eres determinista genético pero al mismo tiempo también sí determinista celular y determinista tisular no es incompatible no es incompatible de una manera pero tú tienes que especificar qué es de la estructura de la célula que te hace que tú piensas que se puede transmitir ¿ok? esta es la parte que tienes que decirme al menos sino uno puede ser determinista ambiental también pero ¿qué es del ambiente que determina vamos a decir de esta manera la potencialidad del genotipo que no hay que confundir que haya una herencia que sea altamente interna con genomas solamente la arquitectura genética tiene sus propios mecanismos de ser heredada ¿ok? no sé que aceptemos que los organismos son altamente organizados altamente estructurados y que en eso va digamos mucho de la herencia de cada linaje está bien y que el ADN es importante en conseguir eso también ¿es suficiente esto? si no somos aquí talibanes no somos talibanes hay una pregunta es como una pregunta comentaria en verdad bueno yo yo igual sé pero tengo un par de intenciones de que bueno el ser humano o sea el genotipo de cada uno probablemente va a ofrecer una autenticidad en responder al ambiente para el desarrollo del individuo entonces uno puede decir ya si claramente los genes determinan en el sentido de que van a ofrecer esa respuesta autentica hacia el organismo ver la rebondenancia creo que es una respuesta muy simple para responderla y sobre todo para llegar a la práctica a mi me nacen dos hechos a la cabeza que uno es como por ejemplo el desarrollo psicomotor que pudiese ser extrapolable desde el ser humano cualquier organismo porque el desarrollo psicomotor claro necesita los genes tiene niveles de desarrollo uno no puede avanzar al siguiente nivel para o sea uno no puede avanzar al siguiente nivel si es que no está al nivel anterior completo pero el mismo nivel necesita el ambiente para empezarse e incluso esa respuesta tiene una ventana de tiempo que implica la prioridad de cada individuo entonces ahí empezas a ver el gen o el ambiente el gen o el ambiente bueno pero a la vez quizás la pregunta es que tan complejo es el proceso para ver cuál es la respuesta lo otro es que por ejemplo está la historia de la familia yuk por ejemplo de este creo que inglés o no sé si era estadounidense o inglés que era un duke aparece y tuvo como una descendencia de 600 o sea entre hijos nietos sobrinos etcétera en que 200 salieron delincuentes 200 salieron alcohólicos y eso fue fundamento de movimientos eugenéticos etcétera entonces y uno ve hoy día ya pero para ser alcohólico uno necesita el gen pero necesita también el ambiente y al final el alcoholismo es una enfermedad genético ambiental si pero se necesita la cerveza y la cerveza es un producto social entonces el gen no es suficiente si pero lo otro es que por ejemplo si uno ve como en términos como en psiquiatría por ejemplo que uno entre comillas para verse que hay más variabilidad hay más como premonterancia genética o ambiental para que salga una condición entonces uno empieza a hacer como experimentos en gemelos separa hijos y familias adoptivas en hijos reales pero uno ve y ahí la pregunta hace una sola pregunta ¿hasta dónde llega el ambiente? porque entre comillas hay un gemelo un embarazo gemelar el mismo ambiente salen y el mismo ambiente los gemelos hacen que reciben respetas idénticas en la gente desde los mismos gemelos entonces cada vez se va complejizando más la pregunta entonces uno pudiese quizá tratar de responder si es más el ambiente pero al final cuando uno va complejizando la cosa no es tan fácil de responder la pregunta y quizás la simpleza va siendo cada vez más irresponsible cada vez que uno va avanzando ahora la pregunta toda mi argumentación antes de llegar aquí era que no se puede establecer un sentido de determinación tan fuerte como se supone una vez porque claramente para ser alcohólico uno necesita el producto social que es el vino de la cerveza entonces el ambiente es absolutamente relevante el punto es mucho más fino cuál es el papel causal del ADN en comparación con otros factores entonces en el proceso de transcripción de los precariontes uno podría decir que el ADN es fundamental para determinar las características estructurales del transcripto nada más uno puede decir nada más sería necesario y suficiente no es necesario y suficiente porque ahí como te mostré hay un montón de factores agregados hay variables ambientales no es este sentido de determinación el sentido de determinación es más parecido a lo que pasa cuando uno considera fenómenos de este tipo pero en mi opinión sería una yo no pienso que ningún biólogo ser pensó que se puede creer que las características psicológicas de organismos tan complejos como los seres humanos pueden ser determinadas genéticamente yo no lo creo porque prácticamente es imposible dado que hay algo parecido a esto que pasa pero uno puede ser como esa mosca por ejemplo que imagino que tendrá su desarrollo clásico motor en su momento y también va a cumplir niveles de tener que cumplir niveles si el concepto ambiente se libera siente nivel más complejo más complejo entonces el ser humano es el ejemplo pero su desarrollo embrionario o su desarrollo como de primeros años es extrapolable a otro animal por lo menos los mamíferos entonces un policía y ahí uno va avanzando entonces no es que sea estrictamente un problema del ser humano es como el desarrollo eso me hago mi argumentación el desarrollo de ese sistema como sería epigenético en sí sí el desarrollo es seguramente epigenético porque el ADN es solo como un factor pero de nuevo el debate es cuánto importante es como factor por algunos pasos esta es la naturaleza del debate hoy es importante pero es dentro de todo no es el concepto del fenómeno es digamos ese conjunto de moléculas nos describe la dinámica del desarrollo ¿cierto? la dinámica es la del desarrollo la que determina en qué momento se expresa o no se expresa tal parte del genoma todas las células tienen el mismo genoma pero todas las células son radicalmente distintas porque en el desarrollo van encontrando microambientes que van especificando fenotipos radicalmente distintos que parte del genoma se le echa mano depende de una dinámica de una organización de unos procesos de transformaciones estructurales nada de lo cual en este concepto estático de ahí está el genoma digamos aquí está el CD con el genoma toma la información eso es lo entonces nadie está negando el estructuralismo y lo interno que son los seres vivos solo estamos diciendo que pensar que una cosa estática digamos así como el genoma de alguna manera una aproximación para entender eso quizá evitar esa confusión estamos siempre estamos siempre ensalzando el genoma y todo nuestro en el estamento digamos la gran potencia en biología trabajan en eso es lo que está de moda es lo que realmente se encuentra excitante meterse con los mecanismos genéticos en las entradas de la molécula y de las células pero no caer digamos en esta fantasía digamos sino que entender que es el genoma por supuesto con toda su especificidad complejidad que permite que estas cosas que restringen pero también cierto el proceso estructural dinámico y altamente organizado que es el desarrollo lo que permite que haya estabilidad herencia fenotipos organizados patterning es decir no 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 bueno yo sí creo que hay un poco que contextualizar un poco más la discusión porque claramente lo que la charla de David tiene que ver con una reacción es decir el determinismo genético ha sido ampliamente cuestionado digamos que en la filosofía en filosofía son más de 20 años en biología nada son más de 20 años grupos marginales en biología son más de 20 años que se cuestiona por varias razones por mala o buena razón y se llegó al final un poco a la tesis de la variedad causal es decir bueno al final si el ADN no es tan central hay otros factores y estos otros factores pueden tener la misma eso también es simplista porque es como factores genéticos y factores no genéticos y donde quedó la organización donde queda la dinámica estructural donde queda el organismo hay una pari es fácilmente rechazable ese empate mal hecho digamos entre factores que le dicen ambientales o no genéticos supongo que simplemente son factores genéticos es casi una forma de dejar al organismo reducido a los genes ya de antemano pero yo sé solo describiendo un contexto de discusión así lo han planteado ustedes entonces la pregunta es bueno una vez que aceptamos como está una discusión es decir que hay una presumida pareda causal que queda con el ADN es decir de verdad es tan poco importante o interesante en estas discusiones a mí me parece que evidente que debe haber un papel importante yo creo que acá nadie no 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 porque ahora llego a esto porque tiene un papel importante muy bien pero acá todos estamos de acuerdo pero acá hay un problema yo creo con la palabra determinar porque uno cuando se habla de determinación uno puede subdeterminar sobredeterminar entonces yo creo que muchos biólogos han en parte resuelto un poco ese problema de la determinación diciendo bueno al final secuencia empieza un proceso ahora al final el fenotipo no es directamente determinado pero es cierto que muchos fenotipos tienen relación con una secuencia que empezó un proceso causal que es muy complejo en ese sentido uno puede ser determinista yo creo entonces hay que especificar qué tipo de determinismo se está hablando porque evidente que uno nos está diciendo que hay una secuencia y hay loco es una secuencia y hay un proceso que implica otro proceso y finalmente se llega a un fenotipo obviamente hablando de cosas bastante sencillas como fenotipo sencillo porque claro si hablamos de inteligencia si hablamos de otras cosas ya nos ponemos demasiado incorrectos políticamente exacto yo creo que eso es el punto yo creo tú no estás definiendo la idea que hay un determinismo absoluto no él empezó dejando eso entonces yo creo que lo que pasa es que la paridad el concepto de la paridad es insuficiente como crítica dura al digamos no es tan bueno como para ubicar el rol exacto importante pero no echa a limitarlo demasiado el rol de la es que encuentro que hay algo que se está perdiendo vista como el organismo la paridad está mala en esa discusión de la paridad estaba como el ambiente y el componente el único componente como estructural que se tomaba en cuenta era el higiene faltan todos los otros componentes estructurales internos del organismo y con eso podía ser también una cuestión como el mismo gráfico de norma de reacción un lípido de ambiente como que no sé si eso otro componente un lípido es sumamente específico se produce en un contexto tremendamente específico de la célula o sea no cualquier lípido pero muchas de las por esta razón que la tesis en sí misma no es suficientemente articulada porque todos estos factores son factores ambientales simplemente la tienda entonces uno se pone la pregunta ¿cómo puede simplemente la secuencia determinar o hacer nada? esta sería una pregunta tonta la pregunta más seria es establecer en qué sentido el ADN si queremos usar esta palabra determina ¿ok? en qué sentido el poder causal del ADN se expresa y me parece que prácticamente todas las argumentaciones filosóficas que se usaron son muy malas porque el ADN es verdaderamente central siempre en cualquier tipo de proceso de desarrollo con un montón de algunos factores ¿ok? con entonces si mi argumentación es filosófica la última parte quizás sobre la evolución es más biológica si efectivamente se puede establecer la correlación vamos a hacer algunas declaraciones en la creo que la última diapositiva dice que hay una correlación entre el tamaño del genoma y la complejidad y eso si uno compara procariontes con eucariontes puede ser cierto pero dentro de los eucariontes no es para nada así hay amebas con genomas gigantescos ajolotes peces pulmonados con genomas de flores muy simple con esto unas complejidades que tienen dos o tres tejidos y con genomas 40 veces más grandes que nosotros así que esa relación se da si uno compara procariontes con eucariontes y quizás se va a hacer una recta pero si uno el niño no es procarionte o se lo compara dentro de eucaria no es tan así yo diría que para nada de hecho para pero no es tamaño no habla de tamaño tú no me puedes dar un ejemplo de una amebita que tiene un genoma muy particular tú tienes que hacer una correlación claramente estadísticamente relevante tomando un montón de especies no hablando de excepciones no son tan excepciones son de excepciones pero igual a sonar todos los ejemplos a sonar todos los ejemplos de animales no cuenta escuchar no son pocos no son pocos todos los peces todo el peces todo el peces todo el peces depende de la definición de complejidad que se trata lo peor si uno dice una ameba es igual de complejo con el ser humano entonces pero ahí depende de la definición de complejidad también otra aclaración también dijiste que los genomas de los procarientes son más estables ¿quién lo dijo? o no sé ¿quién lo dijo? yo lo dije y tú dijiste por supuesto que sí yo hablé de la palabra ya en términos moleculares no es así en las células procarientes tienen muchos más mecanismos de control de que no hay errores de replicación que no hay antroposones tienen muchos más mecanismos de control para mantener los genomas estables en los procarientes ocurre que cada parte del genoma tiene una función más específica relacionada con gen proteína más que nada por el tamaño del bicho los procarientes son tan pequeños que la proporción de DNA en relación a la cantidad de animal o sea de bicho que es es enorme en porcentaje el DNA que hay un procariente mucho más alto que una célula procariente mucho más alto entonces el costo energético de mantener segmentos genéticos que no cumplen una función evidente para una célula procariente es altísimo por tanto hay una presión selectiva enorme en los procarientes para mantener el genoma lo más pequeño posible porque en términos de proporción el genoma el genoma de los procarientes es más grande más complejo en términos de proporción al tamaño del organismo los procarientes son mucho más grandes en los genomas procarientes entonces hay una limitación por el tamaño más que las células procarientes pudieron crecer a mayor tamaño más que nada por la mitocondria las mitocondrias son las que permitieron el crecimiento mayor tamaño de los procarientes porque permiten los procarientes generar energía en su membrana cuando una célula crece en tamaño el volumen crece de forma cúbica y la superficie crece de forma cuadrática entonces una célula procariente no puede crecer mucho porque hay un punto que energéticamente ya no puede sustentarse las células procarientes tienen mitocondrias que son membranas internas dentro de las células que permiten tener energía entonces la diferencia de tamaño entre el caliente y el procariente se debe a las mitocondrias más que nada y la diferencia de tamaño esta es tu posición no, no eso es así eso es así eso es lo que se evolutivamente es lo que se considera por qué las células son en general mucho más grandes que las células por grandes es porque por la diferencia cúbica cuadrática de la superficie con el volumen de la célula y cómo se genera la energía en los procarientes y en los eucariantes en los procarientes se genera la membrana mientras que los eucariantes se genera en membranas internas que son las mitocondrias tienen mucha mayor superficie pueden generar mayor superficie para generar energía y esta diferencia de tamaño entre los procarientes que permite un mayor genoma también un procariente no puede darse el lujo de tener un genoma más grande más superfluo más redundante porque el costo energético mantener un genoma es altísimo ¿se entiende? entonces los genomas procarientes no son más estables de hecho son mucho menos estables pero hay una presión selectiva enorme para mantener este genoma streamlined entonces cualquier cosa que nos sirva mucho se corta y da la impresión de que el genoma es estable pero en verdad está cambiando constantemente entonces también eso entonces el concepto de streamlined no es el concepto de estabilidad puede que sea streamlined streamlined puede ser simplemente pero en realidad como lo dijiste el genoma es política sí en streamlined yo creo que está una palabra reivindicada pero yo no hablaría de estabilidad digo para usar un lenguaje no son más estables los genomas de los propios de hecho todo lo que no es el que yo decía pero no te parece que son ok aquí se habla de estabilidad no a nivel no a nivel vamos a decir ontogenético se habla a nivel evolutivo tú no me puedes decir dado que los genomas de los subqueorientes son mucho más grandes ok en tamaño que son más estables de los genomas de los propios aviones porque intuitivamente no es así este es el punto no compartes esto o evolutivamente hablando seguramente también por episodios como se supone como fue la la simbiosis que hago nacer a la célula carionte seguramente pero yo no reduciría la ok no me no me parece que tenga mucho sentido decir que toda la complejidad genómica de los subqueorientes es debido simplemente al hecho que la célula carionte tiene mitocondrio no me parece eso es reduccionista si también tampoco quiero evitar eso pero es importante es muy importante no claramente es estructuralmente importante porque sin esto no puede y permite a la célula le damos espacio para probar cosas nuevas que evolutivamente que una célula no puede hacer ahora si vamos a discutir la importancia del genoma en development no puede ser nuestro caballito de batallo la bacteria que no tiene prácticamente de lo bonito son cuando venía el cigoto y todas estas transformaciones entonces ahí cuál es la importancia me interesa escuchar digamos de cómo el ADN ayuda a orquestar todo eso en el desarrollo en un metasodo complejo en algo que tiene development porque en una bacteria que no tiene development bueno no puede ser entonces tu caballito campeón para explicar eso una bacteria el development pero entonces estos estudios de correlación ok independientemente de cómo se define la integridad fenotípica no no hay no hay esa correlación yo creo que quizás habría habría que verlo estudiando empíricamente pero decirlo de forma a priori creo que adelantado creo yo porque hay muchos ejemplos que se escapan pero hasta a esta correlación que se escapan por kilómetro entonces entonces yo creo que quizás si uno hiciera un estudio efectivamente del tamaño de los genomas y definiera una complejidad que se pueda cuantificar de alguna forma uno lo pudiera poner en un gráfico y uno pudiera mostrar esa correlación quizás uno lo podría decir pero de forma a priori sin hacer eso sino en general cuantitativa y complejidad lo que se usa es el concepto de variedad de partes pero claramente parte en qué sentido células variedad de células es un tipo de complejidad ok vamos a decir pero claramente no es el único tipo entonces sí depende muchísimo de esto una pregunta de ignorancia barra comentario a mí me da la impresión un poco que quizás a ver cuando las cosas que aquí hay un tema cierto me pareció perdón Pablo me invitó y él te creó este pozo de culera decía que en el fondo aquí lo que se produce es un problema con lo que significa determinar algo y mi pregunta es ese problema con la determinación es como tengo la intuición que tiene que ver más que con la organización biológica en realidad con el nivel de complejidad surge o sea cuando una cosa es tan compleja que en realidad tiene causas muy lejanas en el tiempo por ejemplo de un fenómeno ¿cómo tú puedes hablar de determinación todavía? porque hay un montón de cosas por ejemplo mira que uno dice son estructurales o sea son claramente estructurales pero son determinadas genéticamente o no por ejemplo la simetría corporal ya está en un mamífero está determinada porque hay un flujo cierto de morfógeno causado por la puerta de un cilio que se mueve cierto en una cierta dirección o en otra porque supuestamente hay genes que codifican para esas proteínas y todo pero en el fondo cierto claro si yo cambio un gen cierto puedo invertir tu tu asimetría corporal así se puede hacer si hay mutantes que están hay mutantes de ratón que están completamente entertidos por el otro lado ya no se sabe muy bien el detalle pero se saben cuál es el gen que está mutado qué es lo que provoca y así todo eso está difícil ya ahora el punto es claro que tú cambias ese gen y esa proteína en esas células se produce en un momento pero el efecto que te determina el fenotipo de asimetría ocurre mucho mucho después de eso en el fondo ese gen te determina una condición en un momento en un T1 pero en el fondo la consecuencia que tú estás adscribiendo a ese gen se va en un T50.000 cierto en un cierto lugar por lo tanto circunscrito en esa línea celular y no en otras cierto que se encuentra en un minuto y se va de esa forma entonces la pregunta es ¿cómo tú puedes decir? o sea se puede decir todavía y ese yo creo que es el debate aquí cierto porque esto es ya ese gen como si tú lo cambias evidentemente que este resultado cambia entonces ¿de quién se está determinando esto? claro el problema es que cuando los sistemas son muy complejos y tú empiezas a meter muchos pasos y tiempo y interacción entre medio evidentemente que el concepto mismo de determinación ya no cuesta porque es justamente claro en ese sentido todo estamos determinados por los genes del primer de Luca el primero servido en la tierra básicamente cierto si uno amplía tanto ese estoy extremizando cierto pero en el fondo cuando tú separas en tiempo y en número de componentes cierto la causa de las consecuencias porque nosotros estamos acostumbrados cierto a pensar que una causa determina la consecuencia uno en un tiempo cercano cierto y dos con un número relativamente bajo de otra de otros componentes y no es así y no es así entonces mientras más mientras menos unívoca esta cosa menos tú puedes hablar de determinación porque en el fondo de una manera intuitivamente uno podría pensar el contrario que el sentido de determinación es mucho más fuerte dado que todos estos pasos y un montón de tiempo siempre uno tiene el mismo resultado pero pasa también lo contrario manipulando el gen pero pasa también lo contrario porque por ejemplo existe un montón de mecanismos durante la antigenia que son compensatorios de eso porque de hecho ya hay o sea ese gen de hecho es muy particular porque el único queda un 100% de ciclo inverso y hay un montón de otras mutaciones que no te dan eso porque en el fondo el sistema en un montón de otros pasos es capaz ¿cierto? de dar tu resultado distinto entonces no es unívoca la situación entonces es mucho más fuerte que es no lo sé a lo mejor me parece más fuerte ¿ya? porque en el fondo es un por eso digo ahí yo creo que hay un problema con el concepto mismo de determinación cuando cuando tú cambias mucho de esta escala y el número de componentes que tú tienes entonces claramente cada vez los ejemplos de esta definición tan fuerte como tú dices son cada vez más escasos y por eso son cada vez más llamativos y se hacen muy famosos porque es muy bonito y uno lo publica porque te ha y de hecho te lo publican porque todos los otros resultados si yo le digo mira yo muevo este gen y que eso es algo que ustedes también tienen que considerar y que quizás todos debemos considerar esta conversación que si yo hago un experimento y me sale 100% de fenotipos me lo publican pero si yo hago un experimento y me sale 75% de fenotipos 60% de fenotipos 50% de fenotipos no me lo publica nadie entonces los ejemplos de determinación fuerte están terriblemente sobre representados en los estudios publicados y eso también es algo de lo cual quizás deberíamos pensar entonces bueno aparte de eso que por lo tanto yo creo que ahí filosóficamente es como ya como tú hablas de determinación cuando hay un montón de pasos cuando tú en el fondo no tienes ningún paso suficiente o sea pierde el concepto de suficiencia solo es necesario eso es determinar o no es determinar uno depende de cómo se entiende determinación pero aquí ahora el debate no es tanto sobre qué significa determinación es sobre qué tipo de causa es el ADN en tu ejemplo es muy claro que el ADN tiene un papel central de algún tipo ahora puede ser no determinístico porque depende del hecho que los procesos de compensación durante la trayectoria en todo el otro paso en este sentido el contexto de desarrollo es muy robusto entonces quizás no es el ADN mismo que tiene el papel causal es la robustez del proceso hay otro sentido de determinación también uno podría decir que determinar es como traté de explicarte a ver toda la serie causada por inputs genólicos y nada más también esto me parece prácticamente imposible porque en todo caso hay siempre actores moleculares que están involucrados en el proceso entonces esa presencia de factores moleculares una de esas está ahí esos productos moleculares están ahí esperando hace mucho tiempo y claro fueron productos genómicos en algún minuto pero de hecho y que es donde quedan todos los factores maternos en el desarrollo por ejemplo y ahí tengo un montón de producto génico que ni siquiera son de mi genoma y que mandan toda la primera parte de la ontogenia y no tiene nada que ver con mi genoma entonces ahí también claro uno podría decir el papel central instructivo que es como determinar a nosotros no suena mucho la cosa el papel instructivo en biología del desarrollo que es como determinar claro entonces ahí el ADN instructivo no es el mío es el de mi mamá y ahí claro entonces ahí volvemos al mismo problema ¿cuántos pasos para atrás el legítimo todavía contraen causalidad? cuando cuando empezó ese debate pienso que no sé quién empezó pero cuando Francis Crick habla de determinación él habla de determinación en el contexto del proceso de transcripción y traducción nada más entonces fue una extrapolación después probablemente por parte de los biólogos de los filósofos pero no pienso el hecho de pensar que hay fenotipos tan complejos como no sé la inteligencia que están determinados genéticamente no sé qué significaba pero Crick hablaba de algo muy definido y en este sentido según él se podía defender un concepto de determinación quizás pero no en verdad no él usó esta palabra de determinación porque era simplemente una palabra pero para él no era importante también también pensaba que había determinado Watson sus compañeros que tenían determinación inteligencia pero bueno son las 6.20 7.20 7.20 son las 6.20 cumplimos las 2 horas en este minuto nos atrasamos un poquito porque empezamos tarde por eso evidentemente terminamos tarde nos despedimos nos vemos la próxima conmigo Gracias.